Ven como un río y lléganos Señor Necesitamos de tu presencia Ven como un río Todos me amamos a una voz Necesitamos que tu presencia inunde hoy Ese lugar, este lugar Ven como un río que no puede parar Es como un gloria que llena este lugar Dentro de un río que no puede parar Es como un gloria que llena este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Es como un gloria que llena este lugar Este lugar Ven como un río y lléganos Señor Necesitamos de tu presencia hoy Ven como un río Todos me amamos a una voz Necesitamos de tu presencia inunde hoy Este lugar Este lugar Ven como un río que no puede parar Este gloria que llena este lugar Ven como un río que no puede parar Este gloria que llena este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Es como un río que llena este lugar Este lugar Este lugar Este lugar Y lléna challenge Ven y llénanos, oh ven y llénanos Ven y llénanos, oh ven y llénanos Ven y llénanos, oh ven y llénanos Ven como un río que no puede parar Ven y llénanos, oh ven y llénanos Ven como un río que no puede parar Ven y llénanos, oh ven y llénanos 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 Gracias.